Yeah, God Tide, el auténtico, con Carlitos Rossi, baby Aún guardo la foto, testigo de lo que nosotros Pudimos tener y perdimos, por estar pendiente a otros, amiga Ahora me ves con ella, y yo te veo con él Y no sabemos cómo actuar, solo sabemos bien Que me corresponde tu amor, yo no estando con él, tú te sientes sola No le mientas más, por favor, tú le dices, yo le digo, le decimos sola Que me corresponde tu amor, yo no estando con él, te sientes sola No le mientas más, por favor, tú le dices, yo le digo, le decimos sola Que me corresponde tu amor, yo no estando con él, tú te sientes sola No le mientas más, por favor, tú le dices, yo le digo, le decimos sola Es lamentable, terminamos de amigo, pero los dos sabemos, aunque no haya testigo Inevitable, tú mi peor castigo, aunque duerma con él, yo sé que sueña conmigo Como yo le doy castigo, sé que le gusta, porque al frente mí él lo llama y hasta lo insulta Cuando cae el tiempo vuelve y se disculpa, dice que mis vanas solo tienen la culpa Por ti yo todo lo dejo, si volvemos a empezar, conmigo te va lejos Solo acéptalo ya, por ti yo todo lo dejo, si volvemos a empezar, conmigo te va lejos Solo acéptalo ya, ahora me ves conmigo ya, y yo te veo con él Y no sabemos cómo actuar, solo sabemos bien Que me corresponde tu amor, yo no estando con él, tú te sientes sola No le mientas más, por favor, tú le dices, yo le digo, le decimos hoy Eso que aparenta, se en las pintas de cenicienta, pero conmigo es que experimenta Quiere portarse bien, bien, pero lo prohibido la tienta, si no me ve no está contenta No disimula a sus amigas, le dicen, contrólate, tú no andas sola, estás celosa, se te ve Porque ya no hablas caro, ya se hubo, cuéntale Ya no es nada como el trece, su tiempo ya se fue A ti me ahora sin miedo a lo que comenten, a lo que suceda, a lo que estás como en la moneda Dime tú con qué te quedas, si te quedas con él y tú solita te me mueras Ahora me ves con ella, y yo te veo con él Y no sabemos cómo actuar, pues sabemos bien Que me corresponde tu amor, yo no estando con él, tú te sientes sola No le mientas más, por favor, tú le dices, yo le digo, le decimos hoy Que me corresponde tu amor, yo no estando con él, te sientes sola No le mientas más, por favor, tú le dices, yo le digo, le decimos hoy Go tight, el auténtico Carlito Rossi Doble F Auténtico Dímelo a mi tú JX El Ingeniero Mikey Tons Anda por la clave con Ref Z Go tight, el auténtico Punto net The Album Come soon Go tight, el auténtico 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 Go tight, el auténtico